En una cruzada se decidirá el destino, no ya de las Españas, sino del orbe cristiano. Hoy marchamos juntos, bravos castellanos, en 2011. Y antes de seis años, tenían dominada la península, otorgando una época de mejoras en las leyes políticas, sociales y religiosas. Establecieron su emirato en Córdoba, en el año 756. Según mi padre, también existían conflictos entre los árabes y las familias de los abasíes. Les asesinaron y expulsaron a los califas y asumieron el control, llevando el califato abasí hasta el que predica el cristianismo. Alfonso de Castilla ha castigado y expulsado a la mayoría de los cruzados extranjeros. En otras ocasiones incluso ha liberado a prisioneros musulmanes. Parece algo más íntegro en su fe. Hace cuatro días llegaron al Muradal, e incluso les permití que tomaran el castillo de Castroferral. Desde allí les condujimos hasta un paso angosto, el paso de la losa, y les tendimos una embostada brutal y sin defensa posible. Han recibido su merecido y seguro que abandonan la compañía al no tener suministro con este tremendo calor y sin posibilidad de bajar de Castroferral. Detrás, y en formación, castellanos en el centro, navarros a la derecha y aragoneses a la izquierda. Aquí os presento a mi ejército de valientes creyentes. ¡A la huacbar! 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 ¡A formación! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lustradio Mandelnut! ¡Chau! ¡Vamos, vamos! ¡No recuerdo mal! ¡Mucho! Bueno, escúchame, el movimiento es el que tenemos que traer. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, alquero! ¡A posar, en línea! ¡Línea! ¡Línea! ¡Línea de respuestas! ¡CNPL! ¡Línea de respuestas! ¡Línea de respuestas! Ahí presta la batalla Bloque de Aro, con sus milicias confeijiles... ¡Presionarles, verbenes! ¡Son simples labriegos! ¡Presionadles! ¡Presionarles, verbenes! ¡Una nueva carga, verbenes! ¡Bereberes! ¡Es el momento de realizar la tornafuga! ¡Retiraos! ¡Rápido! ¡A retaguardia! ¡La tornafuga! ¡Es el momento! Seguro que ese perro vizcaíno cae en la estrategia. Las órdenes militares están apoyando al OPE de Aro. Seguro que caen en la emboscada de la tornafuga. Seguro que ese perro viva ha marcado al marcado. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Abrir! ¡Contra! ¡Arqueros, avanzad! ¡Unos metros! ¡Viva de Andes! ¡Vale, paramos! ¡Arqueros! ¡Las órdenes militares están avanzando para reportar al bizcaíno! ¡Arqueros! ¡Caerán igualmente en la emboscada! ¡Muere, muere, que te diga! ¡Abrir! ¡Sopar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ejército musulmán será victorioso por su fe! ¡Y no los perros infieles! ¡Venden que quedar el grafico, quina! ¡Los que se queden sin munición, que saquenelectricillos y ni lanzas! ¡Venga, ¡domear! ¡Joder,ga! ¡Felicarios! ¡Abrí! ¡Soltad! Están empezando a huir. ¡Vamos a los órdenes militares que hay de la emboscada! ¡La batalla va a ser ganada en breve! ¡Abrá! ¡Arqueles! ¡Rodeadles por los pezados! ¡Arqueles! ¡Arqueles! ¡Rodeadles! ¡Muere perro! ¡Arqueles! ¡Arqueles! ¡Rodeadles! ¡Rodeadles arqueros! ¡Esto no ya está ganada! ¡Arqueles! 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 ¡Arqu Los cristianos avanzaron por el centro y aragoneses por la izquierda. Este arrojo de fe, de orgullo y de amor cristiano, hizo posible la victoria. ¡Ya la van! ¡Ya la van! ¡Ya la van! ¡No se s краen! ¡Cuándo quelqu'le va de una lucha en concilia Corte! ¡Acá la Boba de Strykerga. ¡Ah, cúledale! ¡Escicios! ¡No! ¡ altijd! ¡Debería un noted就可以! ¡Bijos! ¡Oh, пол happiness! cardíaco, Bijao! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Felente! 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 Provisión Constela Va a grabarlo lo muerto... Y unos pocos años más, hasta un de ahí baesa fueron cristianos. a un viejo antichristiano por la peste les retrasaría y las propias intrigas y conspiras entre cristianos que le hicieron llegar a las puertas del último reino nazarí de Andaluz, en Granado hace 200 años en la gran batalla de las canciones no, no, este es un morazo no hay que ver la historia ante los reyes católicos hace su joven unión de los reinos en un único reino la Hispania es un fina o de casa de 800 años de insafirma y reconquista pero tan mal la política las artes ¿Quieres agua? ¿También? ¡Paramédicos! 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 ¡Que me deben mil euros! ¡Que me deben 100 maraveillas de la partida del otro día! ¡Listo! ¿Hable moro? ¡Claro! ¡No le jodas! ¡Fuerte no! ¡Hostia que no eres tú! ¡Bueno me debes igual! ¡No nos quedan cristianos! ¡Lutea, ¿no? ¡Quita!